La directora de finanzas municipales dio a conocer las cifras con las cuales el alcalde sustituto, Carlos Contreras, finalmente recibe la administración municipal. En el último reporte, en lo que se refiere a proveedores, que es pasivos a corto plazo, cerramos con 28 millones, en el tema de largo plazo con 512, pero bueno, todo esto obviamente lo vamos a ir bajando para el cierre del año. Como comento, el tema de proveedores sí es un poco complicado, varía mucho por el tema del cierre, pero la encomienda es por lo menos mantenerlo o si no, subir en dado caso un porcentaje muy mínimo o bien, les comento, la encomienda es a la baja. Entonces esperemos, ya estamos trabajando sobre el cierre, arrastrando, nosotros presentamos por ahí algunos oficios a las dependencias para que fueran ya cerrando sus ejercicios, en el tema de solicitudes también ir cerrando al día 15, bueno, lo que nos queda pendiente es obra pública, que ese sí no se puede parar y pues bueno, ese está el día 31, pero en los demás rubros ya preparándonos para el cierre. Este es el adeudo que en global se tendría 542 millones de pesos, la gran parte se concentra en deuda a largo plazo, de acuerdo al reporte de la propia funcionaria municipal. Con la imagen de Martín Roda Ramos, informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.